hola pues aquí estamos en otra parte del campus de ito de la universidad de kyushu hoy ya es este 13 de noviembre de 2014 en fukuoka japón es un día pues como bueno amenaza con lluvias algunas nubes bastante oscuras por aquí y bueno lo que les quiero enseñar pues es esta otra turbina también igual que las que vimos anteriormente que es de aproximadamente 1.5 o 2 kilowatts hora dependiendo exactamente el modelo y bueno podemos verla aquí funcionando en el fondo podemos ver uno de los edificios de la universidad que es aparte de la facultad de ingeniería y bueno pues sólo para mostrarles el funcionamiento de estos turbinas de lentes de viento y bueno por cierto aquí a un lado podemos ver una estación de hidrógeno que tienen aquí en la universidad que es parte también de lo que es el desarrollo que se hace en esta en esta universidad hay varios departamentos que se dedican a investigar energías alternativas y también no en este campus sino en otro aquí mismo dentro de la ciudad de fukuoka también existe lo que es el instituto de mecánica aplicada donde tienen un departamento de energías renovables y bueno incluso investigan hasta fusión esto de energía de bueno se dice como el interior del sol bueno pues los dejo un poquito más con la imagen funcionando y si ahorita me alcanza el tiempo vamos a ver uno mucho más grande porque estos son los de pequeño tamaño y los que les voy a mostrar después son mucho más grandes que estos que ya están aquí como prototipo funcionando también dentro del mismo campus de la universidad aparte de los de los de este tamaño más o menos que están ya incluso flotando en la bahía de fukuoka se llama la bahía de jacata bueno hasta pronto